Soy Yusef y me gustaría platicarte un poco de mi historia. Decidí hacer este video hoy porque creo que ver un video así hace mucho tiempo me hubiera ayudado a mi mucho a pasar por este proceso, no sé si más rápido, pero tal vez más fácil o sentirme más apoyado. Y nada me gustaría más que a ti que estás viendo este video te sirva de algo, de aprender a conocer, a conocerte a ti mismo o de simplemente abrir un poco tu mente al proceso de otras personas. Te quiero platicar un poco de mi historia para que sepas más o menos de qué va esto. Me acuerdo que cuando yo era chiquito me empecé a sentir muy diferente a todos. Tenía, tengo muchos primos y me acuerdo que a ellos les encantaba jugar fútbol y terminaban de jugar fútbol y entraban a la casa a ver el partido de fútbol de la tele. Y los domingos se juntaban a ver fútbol americano y en las tardes se quedaban en el colegio a sus clases de fútbol. Y eso la verdad era algo que a mí nunca me llamó la atención ni me gustó. Yo lo traté por muchos años, creo que cinco años estuve tratando de llegar a la selección de fútbol. Pero a mí me gustaban otras cosas. Me gustaba cocinar con mi abuela, me gustaba platicar con mis tías, verlas jugar canasta, ver las novelas, ir al teatro, ver bailes. Entonces, no sé, me gustaban cosas diferentes. Tenía, sí tuve amigos, muchos desde que era chiquito y a todos les gustaba el fútbol. Tenía un amigo que era súper fan de las motos y de los coches. Y yo me sentía súper raro porque no era algo que me llamara tanto la atención. Pero vaya, por tener amigos, pues ahí estás, ¿no? Este, de repente cuando a una familia le llega una situación así o creo que la reacción común es como preocuparse. Este, y salen las típicas frases como de los niños no bailan, los niños no lloran, los niños juegan fútbol. Este, los niños no ven novelas, a los niños, este, les gusta ver el fútbol. Y la verdad es que, pues, ese tipo de cosas lo único que hacen es hacer que esa persona se esconda. O bueno, ese fue mi caso. No es que me escondiera a ver novelas ni que, sino que empecé a guardar cosas de mi personalidad. A guardar, a guardar, a guardar. O sea, tanto que llegó un punto en el que ya era completamente otra persona. De llegar a verme y decir, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta a ti o le gusta a los demás? Y la verdad es que en ese punto, bueno, no, me gustaría decir que son, es, es, es algo que pasa. Y no, no lo digo por culpar ni a mi familia, ni a mis papás, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. Porque ni ellos ni yo teníamos la información, ni sabíamos qué estaba pasando bien a bien para, para actuar de alguna manera. Creo que, y de verdad lo digo desde el fondo de mi corazón, todos hicimos lo mejor que pudimos en ese momento. Y no tengo nada que reprocharles ni a mis papás, ni a nadie de los que me rodea. Porque creo que todo es parte de un proceso que me trajo hoy a donde estoy. Al final del día, y es otra de las razones por las que hago este video, es porque a mí me sirvió muchísimo ver a gente allá afuera. Me acuerdo que cuando empezaba ya como a sentir y a saber sobre mi homosexualidad, un compañero de la escuela salió del clóset, y de repente otro, y de repente me hice amigo de uno de ellos. Y esta parte como de normalizar y de saber que hay alguien más allá afuera, a mí me ayudó muchísimo. La verdad es que me fue súper bien, o sea, mi familia lo tomó increíble, mis amigos también. Y tengo una red de apoyo increíble. Y antes de salir del clóset, me imaginaba la peor catástrofe. Así de, el amigo que más miedo me daba a decirle, es el que más me ha apoyado, y el que en el momento en que la hija me abrazó, y... O sea, cosas que jamás me hubiera imaginado. Te digo todo esto para que busques ayuda y trates de platicar con alguien, porque de verdad cuando das ese paso te das cuenta de que del otro lado está todo mejor, y cada día mejora más. Y la verdad sé, y por eso agradezco que mi red de apoyo es tan abierta y tan grande. Sé que no todos tienen la misma suerte. Y también es como la parte más importante por la que hago este video, para decirte que si no es tu familia, si no son tus amigos, allá afuera hay más gente, allá afuera hay formaciones, allá afuera hay psicólogos, allá afuera hay... Sin irme más lejos, ahí voy a dejar mis redes sociales. Si quieres hablar conmigo, o si quieres que te diga con quién puedes ir a hablar, de verdad, busca apoyo, te lo juro, que mejora y mejora cada día más. No estás mal, no tienes una enfermedad, no tienes de qué preocuparte. Te lo juro, todo mejora al final del camino, y hay una luz gigante, y todo lo que tú eres es increíble.